Un día el filósofo Sócrates recibió la visita de un hombre con ganas de hablar Escucha Sócrates, tengo que contarte algo que ha hecho un amigo tuyo No sigas, respondió Sócrates, antes de hablar se te ha ocurrido pasar lo que vas a contarme por tres tamices Y como el hombre lo miraba con cara de no haber entendido nada, añadió Antes de hablar tienes que pasar lo que vas a decir por tres tamices Sócrates llamó a lo siguiente la prueba de los tres tamices Y dijo así El primer tamiz es el de la verdad, ¿has comprobado que lo que vas a decirme es rigurosamente exacto? No, me lo han contado Bien, pues supongo que al menos habrás pasado lo que vas a decirme por el segundo tamiz Que es el de la bondad ¿Lo que quieres contarme es algo bueno, al menos? El hombre dudó antes de responder Pues no, por desgracia no es bueno, muy al contrario Hummm, murmuró el filósofo Veamos de todos modos el tercer tamiz ¿Es útil que me cuentes lo que tienes ganas de contarme? ¿Util? No exactamente Entonces no se hable más, contestó Sócrates Si lo que tienes que decirme no es ni verdadero, ni bueno, ni útil Prefiero no saberlo Y a ti te aconsejo incluso que lo olvides Moraleja La próxima vez que te llegue un rumor por ahí En primer lugar Pásalo por el filtro de los tres tamices Verdad, bondad y utilidad Antes de seguir tu impulso de divulgarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!